Principalmente la muerte se da en animales que están gordos y ya están confinados en distintos corrales donde hay un amontonamiento de animales y no hay sombra y aparte tienen una alimentación, ¿no es cierto? Porque para engordarse le da una alimentación que tiene valor calórico grande y entonces el animal al verse así apretado, o sea, ahora se muere, y el movimiento, porque a veces también se da, yo ayer estaba viendo ahí una persona que se murió, estaban cargando animales para mandar a liñer o a feria, no sé a dónde. Yo creo que hay que tener la preocupación de no hacerlo en horas de mucho calor, que el animal hay que hacer de la mañana temprano porque el calor lo sufre, y más el animal gordo es como lo gordo nosotros, sufrimos más calor que todo demás. Y después hay una cuestión, en el campo posiblemente no se puede dar alguna muerte, pero lo que hay que tener un poco de preocupación, que lo que tenemos animales, primero tenemos que empezar a forestar los campos. La forestación fue una cuestión de que la destruimos compartido, un poco la naturaleza por las inundaciones que no han eliminado plantas, y otra que esa costumbre que tenían nuestros padres, que se yo, todos los años plantar planta, por ahí nosotros los más jóvenes no lo hicimos, y es una materia pendiente. Yo le estaba diciendo, el otro día hablando ahí con unos muchachos, la campaña de la Guillermo Lehmann, la Guillermo Lehmann hizo una campaña este año el año pasado y ahora hace dos años, vendiendo plantas. Bueno, han vendido en dos años 13.000 plantas en la zona acá, en la zona de Pilar, todo. Y entonces es una manera de volver a tratar de que el animal, con una aguada buena, que no le falte el agua, ¿no es cierto?, y con una sombra, el animal puede subsistir. Ahora, la cantidad de muertes se dan en el confinamiento de animales, donde están todos juntos, y entonces posiblemente haya animales que son más susceptibles al calor que otros, porque es como toda persona también, hay personas que sufren menos el calor, hay otras, entonces hay que tener un cuidado en el movimiento de Hacienda, hacerlo en horas tempranas, y en la feria no ha pasado acá en San Carlos, y están muertos animales, y bueno, vos lo haces ra, y lo tenés, está la feria, y son las 12, y hay un montón de animales juntos en un corral, y lamentablemente en la feria es muy difícil hacer sombra, porque vos plantás una planta y el mismo orín y bosta del animal te la quema, no deja, hay muy pocas ferias que han logrado tener un poco de sombra. Por ende, digamos, el mea culpa en principio cuando se muere en el campo, porque no tienen la sombra adecuada, y el otro horario no es para cargar Hacienda a las 12 del mediodía. Y sí, a la hora, hay que tratar que si vos vas a cargar la Hacienda, no traerla y cargarla, a lo mejor traerla con anticipación, darle un descanso en el corral, en la encenada, que el animal tome agua, se tranquilice también, porque vos, todo el movimiento del animal se pone nervioso, que vos, que lo apartaste, que hiciste, que todo, entonces, todo ese animal tiene así un estado de nervio. Entonces, hay que tratar y trabajar despacio, tranquilo. Ese animal que se muere, ¿no se puede faenar bajo ningún concepto? No, 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 a lo mejor vos estás en el campo, te pasas y haces una de esas carniadas como clandestinas, no sé la carne como, yo nunca lo he vivido, no sé la carne como queda, pero eso tiene fiebre y no puede ser, ¿viste? No hay cosas, pero, ¿viste? Son todas cosas, yo siempre digo que son todas cosas que pasan porque poco tenemos culpa los productores, nos vamos a poner la cuestión. Yo el otro día, yo el otro día hablábamos gente, vamos, te salgo un poco del tema, hablamos de los caminos, y la red caminera es de la colonización. Cuando andábamos con la chasta, el Zulqui y el Forá, hoy las máquinas y todo lo que están dando vueltas son de gran porte, todos los camiones, y entonces no hemos mejorado nada en eso. Entonces, yo siempre digo, el país está dependiendo, siempre dice que si le va bien, la economía mejora en el país, pero no la cuidamos para nada. No le damos los lugares que le corresponden. Vos has visto la cuestión de ahora, está un poco lluvia, y qué sé yo, y sí, hablamos de los canales cuando estamos inundados y después lo queremos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mentira. Cuando paró de llover, nosotros vamos a sembrar. Nosotros vamos a trabajar al campo y no reclamamos, y los políticos se queden en su casa tranquilos. Jorge, muy claro, te agradezco mucho como siempre. Bueno, yo también a vos, y nomás decirle, me dan un mensaje, que ojalá que no vengan más calores fuertes. Ojalá. La última, pensaba, en las instalaciones ferias, por estas causas que has mencionado oportunamente, es muy difícil que hacer una forestación, pero media sombra, o galpones más grandes, o este tipo de situaciones, o darle más agua al animal, o manguerearlo, como se dice vulgarmente, sí es fácil. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que vos al animal, vos tenés agua en la feria, ¿no es cierto? Y el animal, cuando vos lo sacás de tu casa, no es tan fácil tomar agua, porque estás acostumbrado a una agua y son, viste, en hecho son cuestiones. Y después sí, las medias sombras, puede ser, viste, puede dar. Lo que pasa es que también, cuando se muere el liñier, guarda que son corrales de cemento, que han tenido, que el tres calórico es mucho más importante, viste, porque en el cemento, a veces acá en las ferias del interior, tenemos de tierra, por ahí, y después, ¿qué se da? Que cuando lo bajaron del camión, y lo corrieron, y lo llevaron, y lo apartaron, y lo metieron, y, viste, y el agua, no toman agua, viste, porque así en los corrales no hay agua, porque en liñier yo creo que hay agua en los corrales. Acá, en cualquier feria del interior, no hay así un corral con agua, viste. Y a lo mejor eso sería una cosa para... Pero lo que pasa es que el calor se da humedo, bueno, se da más.